Actualmente dirijo la Escuela de Levantamiento Olímpico de Pesas del Club Atlético Sarmiento desde el año 2012 que nos iniciamos. Y bueno, tuvimos logros muy importantes a nivel nacional e internacional. El 13 de diciembre tuvimos la oportunidad de competir de manera online a través de la plataforma Zoom, el Campeonato Sudamericano Iberoamericano que lo organizó la Federación Colombiana de Pesas en conjunto con la fiscalización. Bueno, tuvimos la posibilidad de poder convocar a una de nuestras atletas que es Selección Argentina de Pesas, Ludmila Herzl, de 19 años. Soy Ludmila Herzl, integrante de la Selección Argentina de Levantamiento de Pesas. Represento al Club Sarmiento. En esta oportunidad estuve compitiendo en el Campeonato Sudamericano Iberoamericano en el cual obtuve cuatro medallas, tres de bronce y una de plata. En la pandemia me tocó entrenar en casa muchos meses. Después fuimos volviendo progresivamente y con todos los protocolos al club. Y la preparación para esta competencia estuve entrenando doble turno por dos semanas y llegamos bien. Desde el primer momento quedé súper enganchada. Me encantó viajar, competir, conocer mucha gente, superarse a uno mismo día a día. Y sí, mi familia, chochos y yo también súper contenta. Queremos agradecer al Club Atlético Sarmiento, a la comisión directiva por el apoyo que nos brinda constantemente para el desarrollo de nuestra disciplina. A la familia de los chicos que confían en mi trabajo. A nuestros sponsors que siempre nos dan una mano para que los chicos tengan lo necesario para entrenar. A la Federación Argentina de Pesas por el apoyo brindado y por ayudarnos a crecer. Y bueno, gracias a todos por esta oportunidad de poder mostrar a la población del Chaco que este deporte puede generar muchas, muchas alegrías a la familia chaqueña.